Hoy vamos a reciclar estos tubos de papel de baño y vamos a empezar juntando dos piezas como esta y yo voy a estar cubriendo con filtro de este color, puedes utilizar foamy o alguna otra tela que quieras reciclar y que se asemeje a este color o pueden ser unos venaditos más claritos me parece que son pero yo tenía este tono y ahora con otro cartoncito vamos a estar haciendo lo que va a ser su sombrerito decorativo yo estoy recortando este cartón, es delgado, no es grueso para que lo puedan cubrir con la tela y recortar al tamaño que ustedes quieran y sigo reciclando esta faldita escolar, yo estoy pegando con silicón caliente por toda la orilla para que quede bien bien pegada y a la hora de cortar la tela no se nos vaya a deshilachar y lo mismo estoy haciendo con la pieza para lo que va a ser la parte de arriba del sombrerito y ya que lo tengo así lo voy a juntar con silicón caliente y lo voy a pegar a la base de nuestro sombrerito recuerden que si ocupan otro tipo de material como el silicón frío tarda un poquito más pero si va a pegar en esta ocasión yo estoy utilizando silicón caliente y aquí ya tengo mi sombrerito también cubierto por la parte de arriba y para lo que es la bufandita también estoy utilizando la misma tela y bueno ahora vamos a hacer los cuernitos, recuerden que no siempre son perfectos así que yo solamente marqué estas formitas y ya, claro pueden ser más largas, me pareció que se las podría hacer más grandes pero las dejé de este tamaño, igual se ve bonito y voy a seguir reciclando con esta tira de tela en color blanco ahora voy a estar pegando el sombrerito a lo que va a ser la base de nuestro dulcero pueden utilizarlo como un dulcero o como una cajita de regalo o como una simple decoración para lo que son sus orejitas recorté dos piezas en fieltro como si fueran dos petalitos y los pegué de esta manera ahora voy a estar haciendo lo que es su carita y yo le hice la nariz con foamy diamantado en color rojo vamos a pegar lo que va a ser la bufandita yo utilicé silicón caliente para que no se mueva y ahora los ojitos los hice con foamy en color blanco y marcador negro estaba pensando en las estampitas de ojos, también quedan muy bonitas y no tengo hora que vaya al centro, voy a comprar de esas estampitas porque siento que quedarían mucho mejor esos ojitos que estos porque no me gustan mucho como quedan siento que no me quedan muy bonitos pero bueno, para las patitas utilicé foamy en diamantado en color negro y solamente hice unas patitas así como de tres deditos y las pegué de esta forma ya solamente nos queda rellenar nuestro dulcerito o tu cajita de regalo o tu decoración si la quieres para decoración solamente la puedes dejar así ponerla al lado de tu televisor en tu mesa, donde va a estar tu arbolito yo le metí dulces y lo cubrí con el foamy en color rojo y bueno, así ya nada más me toca recortar la parte de abajo y así es como me ha quedado este bonito dulcero o decoración navideña me parece que los ojitos no lo hacen ver tan como me lo imaginé pero me gustó, igual queda muy bonito pueden solamente cambiarle los ojitos o alguna otra tela o hacerlo en otro color el venadito pero este fue el video de hoy espero que te haya gustado mucho y bye bye